Música Oh, yo tengo diferentes lentes Aquí estamos, las amas costando un poco para que compramos el alanzón. Yo voy a repartir mi regalo a tu cartón. Eso que quiero comprar yo. ¿Tú les accionaste también que con la cámara se pueden hacer con la de hoy? Sí, pero con el raro. ¡Ay, tu camita! ¡Guáchale! Tu cámara es como mi cámara. ¿Sí es? Sí, es como mi cámara. ¿Cómo sabes? Porque yo quiero un poquito así. No, pero ¿cómo sabes? ¿Te dejé mensaje? Sí, es igual. ¿Cómo sabe de palo? ¿Cómo sabe de palo? ¡Cómo sabe de mi palo! ¡Cómo sabe de mi palo! ¡Como el barco! ¡Ay no, qué miedo! ¡No se nota! Aquí anda Blanca, de Blanca Estrada Cake. Estrada Cake y más. Ajá, por si acaso. Miriam, el sazón de Miriam Arroyo. Y todos los demás compañeros que están de este lado. Pero nosotros nos vamos a subir aquí al barrito. A tus amigas. ¡Ay, me guste! 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 Estoy muy contenta. Estoy muy contenta de que tenemos aquí a nuestra anita. Ana Cake y más. ¡No! ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Tu madre! Me lo tuve que tapar por este. Le digo que me dejó en el gran cañón. Ahí se le olvidó. Ahí me le olvidé. ¡Nunca fui aquí! ¡Nunca me voy a recoger! ¡Nunca me voy a recoger! ¡Bacán! ¡Bájenlo más para baquitos! ¡Bájenlo más para baquitos! Adele. Ah, adiós. Data. Ya. finances! Para mi madre y Don Francisco Así que eso es eso. Se me van a poner celosos mis... mis seguidores. ¿Don Gute? una aranda y un besito se le olvidó ese pequeño detalle ella solita viene al cajillo a ver quién faltó más de veras quién más faltó ya fueron todas besos besos ya te vas no está grabando para un blog me dio mucho gusto hola aquí estamos despidiéndola y 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 Mari va a estar rifando esta bolsa. Ella va a estar rifando esta bolsa. Si quieres, vamos a ver. Si. La ganadora que será. Menealo, menealo. Menealo, menealo. Menealo, menealo. A la tercera, a la quinta. Si, a la tercera. Es muy divertido. Es muy divertido. A ver. Hola. Bienvenidos. Bienvenidos a mi canal. Si aún no estás suscrito, vas a aprender cómo se va a hacerle. ¿Quién salió? A Omar. A mí no se va a encontrar. Saca otro. Dos, cuatro, cuatro. Ya veremos. Este vlog de hoy. Carolina, adiós. Ahí vengo yo. Ahí vengo yo. Ahí vengo yo. Ahí vengo yo. Yo, 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 yo. Qué emoción. Gracias. Yo, 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 yo. Ay, yo, yo, yo. Se lo ganaste. ¡Me lo gané yo! ¡Gracias! Este es el trabajo. Tenemos a la ganadora. La ganadora, y… Muchasan olvidar activar la campanita. No, vengo por mi tren, yo. Lo dije, lo dije, lo dije, lo dije, lo dije. Hola. No, vengo por mi tren.